¡Viva, viva, 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 viva! Leo, ¿sentiste que en el segundo tiempo el equipo se acomodó de mejor manera, con un hombre menos? Y tuvimos que tirar un poquito las líneas hacia atrás, tapar los laterales, porque ellos tienen buen trabajo de desdoble por afuera, pero nosotros nos acomodamos muy bien en ese sector y prácticamente no nos inquietaron, más allá de algún remate, y nosotros con pelota parada por momentos lo pudimos abrir. Leo, ¿por dónde pensás que le faltó a Central para tal vez acercar la ventaja? Un poquito más de tenencia de pelota, sobre todo en la primera parte, cuando estábamos 11 contra 11, creo que la idea era sostenerlo un poquito más para encontrar espacio y bueno, eso creo que nos costó un poquito. ¿Es un buen resultado, pensando que ahora definen de local? Es un buen resultado por cómo se da el partido, con uno menos, 45 minutos, no es poca cosa, y creo que de cara a lo que viene lo podemos encarar con un poco más de optimismo. Esperábamos un partido de ellos, más que nada, de tener la pelota, de cuidarla y nosotros de meter mucha presión. Creo que la primera parte lo hicimos muy bien, sobre todo en la salida de Newell's, invitábamos a que ellos lancen permanentemente y bueno, el juego a ver de nuestros defensores nos simplificaba mucho el trabajo. Leo, ¿crees que la pelota parada hubiese sido clave para Central para sacar las jugadas de mayor rédito? Sí, ya en la segunda parte con uno menos, creo que los preocupamos mucho con el juego aéreo, las pelotas venían muy bien al área y bueno, nosotros pudimos conectar algunas más, bueno, ahí nos cobran Orsay en una, creo que los preocupamos bastante. ¡Viva Boa 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 Boa